¿Qué tal mi gente? Después de esa foto polémica en la cual estaba totalmente editada la primera, la segunda, vale, es verdad que la segunda no la sube ella a su red social, a Instagram, la de Príncipe y Princesa de Gales, pero también está manipulada, con lo cual, pues bueno, estamos un poco expectantes ante esta posible nueva imagen y es que según un rotativo británico parece ser que estaría pensando la Casa Real Británica en subir una foto. Ahora sí, digamos, puliendo errores sin ningún tipo de edición, es decir, blanca y pura, muy preparada por supuesto, muy preparada, pero entendemos que necesitamos ya por fin, al menos de forma estática, ver a Kate Middleton y que deje de mandar señales porque incluso hasta la foto esa nos daba, según en temas psicológicos y demás, que eso de las piernas cruzadas es como pedir ayuda, auxilio o algo así, ¿no? Como si la tuvieran un poco, como si fuera un guiño a que, bueno, no puede hacer lo que ella quiera, como que la tienen obligada o forzada de algún modo, ¿no? Ya ha hecho un poco más rocamolesco, pero bueno, es otra teoría más que está ahí en redes y en algunos medios de comunicación, no solo en redes sociales. Y bueno, mi gente, si os parece, vamos a comenzar porque, oye, tiene pinta de que quieran arreglar esto con otra foto y esperemos que esta próxima foto, que va a salir dentro de poco, según este rotativo británico, dicen que va a ser una foto familiar. Vamos a ver si también está Guillermo o no, porque está el tema de Ross Hamburi. Está todo muy liado, mi gente, comenzamos. A ver, está todo muy liado, pero que aquí lo deseliamos fácil y pronto, ¿no, mi gente? Bueno, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana con Enrique García, que intenta traeros lo último de lo penúltimo, ¿no? No, 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 lo último de lo último. The Mirror dice desde el Reino Unido que Kate Middleton podría publicar otra foto familiar pocas semanas después de la controversia sobre la edición y esto lo dice una fuente real. Es decir que desde el entorno de Kate Middleton le llega esta información. Kate, la princesa de Gales y el príncipe William desafiarán la reciente controversia sobre su imagen del Día de la Madre cuando publiquen una nueva foto para el cumpleaños del príncipe Luis el próximo mes se informó. Sí, pero esto es curioso, pero es que el próximo mes ya es abril. En teoría, en abril ella ya tiene que volver. Con lo cual, lo de la foto yo me creía que iba a ser ya, pero el próximo mes de abril, si el próximo mes de abril en teoría ella ya, el día 1 de abril, ya en teoría debería estar apareciendo en actos oficiales. En teoría, ¿no? Aunque bueno, recuerdo lo que sucedió con lo del 8 de junio, que se supone que ese era el primer evento en el cual ella estaba, digamos, escrita ya con color rojo de que iba a estar y ni siquiera está para el 8 de junio. Con lo cual yo sigo pensando que a finales de este mes de marzo van a decir que, bueno, que se sigue recuperando, que por precaución, que por no sé qué, sí, lo van a hacer de una forma ahí para no alarmar, que va a aprovechar para no sé cuánto, a ver, no va a poner que va a aprovechar para pintar las habitaciones porque ella no las va a pintar, pero se van a inventar una excusa un poco creíble, ¿vale? Bueno, en fin, según los informes, Kate y el príncipe William publicarán una nueva foto familiar para el cumpleaños del príncipe Luis, a pesar de las consecuencias de su foto del Día de la Madre, Luis cumplirá 6 años el día 23 de abril y se entiende que el príncipe y la princesa de Gales están decididos a no permitir que el reciente furor cambie la forma en la que celebran el día. Bueno, se dice que un asistente real dijo al Sunday Times aprecian el amor y el afecto del público por sus hijos y saben que hay un apetito público por verlos en su cumpleaños. Hay apetito público por esta familia que le encanta a la gente, que le encanta al Reino Unido y sobre todo evidentemente que unos niños que siempre están expuestos en este sentido los cumpleaños, no se entendería un cumpleaños que no fuera al menos digamos compartido de forma visual con algunas instantáneas, ¿no? Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja habrían dicho que no se ha tomado ninguna decisión firme sobre quién tomará la fotografía. Bueno, se produce cuando el periódico también informó que Kate finalmente podría abordar sus problemas de salud cuando regrese a sus deberes reales una vez que se complete su recuperación y citó el día 17 de abril el final de las vacaciones escolares de Pascua de sus hijos como una fecha probable de regreso de Mirror. Se ha acercado al Palacio de Kensington para hacer comentario. Bueno, el drama estalló la semana pasada cuando una fotografía familiar publicada por el Palacio de Kensington el día de la madre fue retirada con un aviso de eliminación por parte de agencias cinematográficas. Bueno, esto fue un escándalo que también os digo una cosa, ¿eh? No, nosotros la retiramos, no sé qué, no sé cuánto pero es que nadie, nadie, o sea, esa fotografía estaba en redes sociales y las agencias quisieron cogerla. Esto es algo que también me da coraje, las cosas como son. Las agencias, no, es que como hemos visto que está editada las quitamos, vale, está estupendo. Pero es que nadie dijo que las cogiera y haberla comprobado antes de subirla. O sea, yo creo que se quiso hacer daño. Porque si las agencias la comprueban antes de ponerla o las agencias directamente ven una foto, la publican directamente y luego la comprueban. Habrá que comprobarla antes, ¿no? Y una vez que tú la compruebes, pues ya la subes o no la subes. Pero es una foto que estaba en redes sociales y que se quisieron hacer eco las agencias. Vale, que esto también, o sea, a mí la doble moral de las agencias partiéndose el pecho que querían sacar una información así tosca y lo hicieron, ¿vale? Y lo hicieron así, de esta manera. Bueno, como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición y bueno, ahí pidió disculpas, no me voy a reiterar en lo que ya dijo. Apenas unas horas más tarde fue vista en un automóvil saliendo de Windsor. Digamos, esto era un poco como para callar rumores de que por qué no sale, por qué no se la ve, por qué se han tenido que editar. No está para sentarse en una silla con sus hijos siquiera. Era una foto preparada. Evidentemente, pues, esto hizo que, bueno, la pusieran ahí porque parece ser que tampoco estuvo sentada al lado de William. Bueno, quien asistió al servicio el día de la Commonwealth, en la badía de Westminster, esa tarde. Kate, que todavía se está recuperando de una cirugía abdominal que se realizó a principios de este año, como sabéis, no estuvo en la ceremonia y parece ser que fue a ver a la chica esta que había perdido a su marido, el tal Kingston, ¿no? El tal Kingston de 45 años y evidentemente pues fue a verlo. O sea, una persona que nos tapará una foto y de repente nos tapará una foto y de repente la vemos que viaja sin ningún tipo de problema y además comparada, ¿no? Es decir, primero vamos a un sitio, luego al otro, de camino, en fin. Todo muy extraño, sinceramente. Todo muy extraño desde el principio. Ni la vimos entrar en el hospital, ni permanecer, ni salir. La única foto así medianamente real que es la de que sale con la madre Carol Middleton, en la cual sí que es verdad que se la ve con la cara muy hinchada esa foto, si me la creo, porque fue un poco... Esa sí que fue una pillada, porque además fue una foto de unos paparazzi norteamericanos. Es decir, la prensa real británica está siempre como muy en la falda, metido debajo de la falda de la casa real británica y hacen lo que ellos les digan. Pero los norteamericanos no tienen nada que ver aquí y esa foto, por eso sí me la termino de creer. Es la primera, la primera que vimos de ella, que además lo que os digo, fue una pillada, ella con las gafas de sol por si la pillaban, la cara muy hinchada, sí me cuadra más, ¿no? Quizás con ese tratamiento que dice que tiene de corticoide y que hace que se le hinche un poco el cuerpo en general, ¿no? Y que por eso no está para hacerse foto. Por eso no está para hacerse foto, pues porque ella no se ve bien, evidentemente, yo lo entiendo, pero oye, la cuestión es la transparencia. Si yo no estoy diciendo, oye, mañana tienes que salir sí o sí, pero por lo menos que se diga, mira, no quiero salir porque estoy mal, porque estoy hinchada, entendedme, no me veo bien, esperarme que se me pase, yo que sé, cualquier historia de esas. Si la gente es comprensiva, la cuestión es la falta de información, es lo que enfada y mosquea a la gente. Pero bueno, mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.